Finaliza el primer evento para todas las categorías, eso es la competencia. Fue muy bien, tuvimos que correr un poco, hacer algunos ring muscle up, que son ejercicios en las anillas. Por ahora muy contento con el rendimiento. Esperamos que siga el día y podamos terminar bien. Un gran avance seguro para este deporte en la villa, no? Si, totalmente, totalmente. Un deporte que acaba de iniciarse hace unos pocos meses. Y la verdad que un evento así ayuda muchísimo a que despegue. Ojalá vengan muchos más. Hoy es el día, hace bastante calor, no? Cómo se hidratan ustedes? Cómo es la manera de cuidarse? Si, la verdad que el sol está pegando fuerte. Por suerte está un poco ventoso, así que nos alivia un poco el calor. Pero hay que mantenerse bien hidratado y por supuesto comer. Comer siempre a lo más. Mantenerse hidratado y con la panza semi llena, no tanto. Cómo evaluas el rendimiento del equipo? Cómo? Cómo evaluas el rendimiento del equipo? Eh, los chicos han andado muy bien. La verdad en general todos han andado muy bien, así que estamos muy contentos. Igual todavía falta mucho, pero por ahora venimos bárbaros. Bueno, muchas gracias. De nada, gracias a ustedes. Gracias a ustedes.